Y de hecho, tú también empezaste a trabajar bien chiquillo, ¿no? Sí, desde la secundaria, güey, de serguito. Pues, ¿cómo quedaste? Trabajo, güey. Yo no hice eso, por ejemplo. Yo no podría afectarme. No, güey, pero ganaba bien, güey. ¿Sabes lo que parece entonces? A veces sacaba más que mi papá, güey. Mi papá son obreros los dos, güey. ¿Sabes lo que a veces yo sacaba más que ellos? Lo único que yo trabajaba todos los días, güey. Nomás el lunes no iba, ¿ves? Porque yo lo meto más de descanso. Porque sin chingados no iba el sábado y el viernes, sábado y domingo. Porque era cuando más que te ibas, güey. Y el lunes, como era el más flojo, no iba. No sé, yo desde, dije, decía, no, no voy. O sea, que ya yo quedé como que ha pactado, como que yo más, yo no puedo venir el lunes. Ajá. Y pues, sí, y estás hablando que, fíjate de serguito, eh, navidad, estás hablando, porque hay antes en, eh, piden expo en el chibibu, eh, antes nosotros también les ayudábamos a las personas con los carritos hasta el carro, güey. Ajá, a ver, güey. O sea, cuando a veces los, los, los empacabas, ¿verdad? Y luego todavía te ofrecías tú a decirle al, al, a la señora, le podría ayudar con su carrito al mandado. Y hay muchas personas que te dicen, sí, está bien. Y este, y pues acuérdate que a veces te daba un poquito más. Pero también una vez, en Navidad, güey, una vez una señora, güey, me dio 20 dólares, güey. A su madre, güey. Que en aquellos años eran, si eran chingos más que ahorita, güey. Que ahorita todavía, todavía suena que son chingos, pero en aquel tiempo era todavía más, güey. Y también, aparte, estás hablando para la edad que tenía yo, o sea, que son unos 14 años, güey, no sé, no me acuerdo bien la edad, pero, o sea, para la edad que uno tenía, entonces ya estás hablando que 20 dólares nada más, en una empacada, güey, y una ida al, o sea, dejarle su carrito al mandado, pero también estás hablando que, también para ese entonces, güey, de repente, la, les ha la señora de que, ¿cuál, qué, cuál estaba abriendo sola la cajuela, güey, y todo, güey, o sea, para ese entonces. Sí, para ese entonces sí era bien raro, o sea, acá a la cajuela abriéndose sola y todo, y de repente, nomás el último, ¿no tienes, mijo? Feliz Navidad. Digo, 20 dólares. Es pinche madre. Adópteme. No mames, güey. Oye, güey, ¿cómo fue, cómo fue que llegaste a ese jale, güey? ¿Cómo, cómo se pide el trabajo de ese pedo? Ah, eso fue, güey, gracias a un, a un compañero en el, en la secundaria, güey, o sea, él, él ya era cerillito, güey, y este, y pues en el chile, en la escuela no decía nada, güey, nomás se dormía. Y este, pero era camarada de nosotros, güey, y una vez nos invitó, güey, a mí, a otros dos compañeros, güey, y pues este, salamos, digamos, salo, y pues de cuenta, como él ya lo conocían, pues nomás nos dijo, como que, mira, aquí traigo, traigo a más cerillos, güey, quieren trabajar, y ya pues nomás nos pidieron, o sea, documentos básicos y como que, como como si, una carta como que del papá. Que no había pedido. Nada, nada, como juego credencial, algo de ellos te pidieron, no me acuerdo qué, güey. Y este, y ya. Y este, y al último, ya de ahí me salí, güey, por, ya que, por lo mismo de la escuela, creo que ya ya estábamos en la prepa, porque ya me quería enfocar yo más a la escuela. Sí, yo creo que en primer semestre todavía estabas en eso, o ya te acababas de salir. No, ya me acababa de salir. Pero, por lo mismo de que, pues como que yo no quería descuidar la escuela, porque si había otros que, o sea, que, o como lo miraba ese compañero yo de que, en la secundaria, o sea, a mí me valía así, pero no así como el que se dormía y, o sea, a mí me valía por cagar palo, o sea, de que. Sí. O sea, yo nomás hacía lo, lo que, lo que tenía que hacer para pasar, como hasta ahorita. Como siempre, sí, como siempre. Nomás en la primaria fue donde había un aplicadillo. Sí. Y ya después de acá, pues ya empezaba a contar. Siento que en la primaria estaba más fácil porque sí, empezaba más el examen, ya en la secundaria comienzo, no, es que las tareas, güey. No, dale, o sea, no, pero estabas hablando, yo en la secundaria, güey, era de los vatos cagapalos, güey, o sea, que así no entraba, güey. Aparte, pues, estaba en la secundaria donde estaba, güey, no tenía ni ventanas, ni. Estuviste en las. 77, o sea, estabas hablando de que, o sea, que de repente nos metíamos por la ventana, le decíamos a las, a las, a las, del salón, oye, distrae el profe y nos metíamos por la ventana, güey, o así, güey, o sea, que. A la guerra de bancos, güey, o sea, estaban así, güey. La guerra de bancos, güey, las mochilas, güey, colgadas en los árboles, güey, al vato, al vato les quitábamos sus zapatos, güey, los sentábamos en la calle, ahí estaba el vato, güey, todo ahí, este, señora, señora, puede pasar el zapato que está allá. Hablando con el perfecto, oiga, me da chance de salir del plantel, porque es que me tiraron mis zapatos. Eso nos pasó también ahí en la secundaria. O sea, mochilas en la basura, güey, o sea, tú sabes que nosotros éramos bien hardcore, güey, o sea, era de que te aguantabas porque te aguantabas, güey. Este, no como, ah, güey, que. No existía eso, güey, antes no existía eso, güey. Sí, antes ese pedo no era algo de lo que se quejaría, güey, o sea, yo también recibí, o sea, se puede decir que es bullying, por así decirlo, güey, hace tiempo, y. Sí. Es la mentalidad de cada quien. Sí, y yo también, o sea, para poner en contexto ahí de que yo soy una persona bien chaparrita, güey, entonces, o sea, a mí me tocó ese bullying de ser el más chaparrito, fui el más chaparrito siempre, güey. Bueno, pues yo, de hecho, yo hasta la secundaria también era el más chaparro, güey. En la secundaria. Sí, entonces, más o menos. Sí, o sea, y como quiera, aquí andamos. Sí, güey, creo que a mí me dejó de pasar todo eso cuando ya así fue, güey, como que, güey, pues sí, güey, pues así soy ya, güey, o sea. No es como que, güey, pues qué verga, güey, pues voy a decidir crecer, güey, ponerme tacones, güey, o sea, qué pedo. Ándale, pues ya, güey. Ya que la hago, ya. Ajá, eres tú, güey, aprende a vivir contigo, güey, no tiene nada malo, güey. Aparte no es como que los demás no tengan nada de qué quejarse, güey, o sea, si se están llevando contigo, creo que puedes buscar la manera de llevarte igual. Ándale, porque uno sabía con quién podías cagar, Pablo, y con quién no, o sea, había unos que no se aguantaban ni nada, bueno, o sea, ya vi que con él no se puede, y ya pues nomás lo tirabas a León a él, y tú seguías, o sea, lo que es cagando de Pablo con los que sí aguantábamos. Con los que sí se llevaban. Ándale. A lo mejor, a lo mejor también puede ser que esa era la diferencia antes, de que antes era, a lo mejor no sabíamos medir en ese aspecto. Bueno, te digo, o sea, como en la secundaria, pues ya va a ser compañero, tío, que no, pues, de pronto no le valía a él, o sea, de que no iba, o así, o las tareas, o sea, ni siquiera era como para ir, pásamela, o sea, para copiártela, o sea, de pronto no le valía, chingada, o sea, ándale, y este, y ya cuando íbamos a entrar a la prepa, por eso yo me salí, porque dije, no, o sea, yo como que era primero en la escuela, o sea, siempre me inculcaron a mí que, en la escuela, aparte como, pues, de mi familia, yo soy este, yo soy el, ah, perdón, me hago el palo, según yo lo había puesto ahorita en, en vibrador, güey. Ya vimos quién es, quién es el de los favoritos. Es que ahorita la hora mega sor, güey. No, güey, es que aparte el sonido está recio, o sea. Sí, sí sonaba el machín, güey. Hay veces que no escuchas, güey, el de Movistar, güey, el de Telcel, güey, y dije, uno que haga palos que se escuche, o sea, que. Uno que lo escuche, aunque me esté muriendo, güey. Uno que lo escuche, y que cuando empiece a salir, güey, acá, le hablo a Megazor, güey. Pinche, güey. Y este, en que estábamos, güey. No, pues, dejaste el trabajo de empacador ahí en HIV, en el tiempo de la prepa, por lo mismo que tus papás te inculcaron. Este, actualmente, digo yo, de mi familia, güey, de parte de mi madre, este, está hablando que soy el primer ingeniero, güey. Mi hermana fue la primera licenciada. O sea, cuando estás hablando que toda mi familia está naigen. O sea, había como que llegado a hacer el parteaguas en ese legado. Exactamente. Ya tengo otros primos que también ya van por ese camino, pero muchas veces mis tías me han dicho que, o sea, que me ponen de ejemplo hacia ellos. O sea, yo soy el, estás hablando que soy el tercero más grande de mis primos. Y este, que me ponen de ejemplo de que, mira, José, que este, ya, ya se graduó, ya tiene este trabajo, así, y mis primos, o sea, a lo mejor, no sé si sea por eso o no, pero me ponen de ejemplo. Y desde chiquito, por eso yo me encuqueé que no, yo debo estudiar, yo me debo superar, yo debo hacer esto. Sí, y por ejemplo, yo me identifico con eso de ser el primer ingeniero porque, si no mal recuerdo, creo que yo soy el primer ingeniero de mis primos, soy el primer ingeniero coronado, coronado de ese lado. No, no soy el primer coronado de toda la familia porque la familia coronada es bien grande y está en revuelta y la verdad, o sea, como se separaron mis papás de que no los conozco a todos, pero sí, probablemente haya habido otro ingeniero coronado antes. De mi caso, no, de mi caso, o sea, ningún tío, ninguna, no nada. O sea, yo fui el primero, y de parte de mi papá, creo que tengo unos que otros, o sea, pero son contados también. O sea, porque en la familia de mis padres son más grandes. O sea, de ahí yo vengo siendo de los de en medio tirándole a los más chicos. Y este, pero igual, o sea, son, a lo mejor a lo mucho, fueron unos dos, me hacen mucho también, o sea, para encontrar a mi hermana. Y este, y pues así, a mí siempre me juzgaron ellos de que, para que no estés como uno que es operador, o sea, que. Que tengas, sí, que tengas más chances de. Que tengas más chances de superarte, que, para que ganes más, etcétera. O sea, o sea, y siempre me metieron eso en la cabeza y dije, no, primero la escuela. Y que aparte de que nunca me faltó nada de mi casa, no es que yo no trabajaba para ayudar a mi casa, o sea, era mi dinero para mí. Que ya tú sabías cómo manejabas eso. Yo quería dinero para mí, o sea, que era porque en mi casa nunca me faltó nada. Y este, lo más que porque yo quería manejar mi propio dinero. Y por eso fue que me salí de ahí. Pero sí, desde ahí muy chico, o sea, también de que a veces me iba al fin de semana o algo ayudarle a mi abuelo, que es algo que era albañil, o sea, que andar de albañil, como uno que no sabe, o sea, siempre le toca la chingo. Sí, abuelo. Que ayúdame a que le cargueras tus blogs, ayúdame a que hacer la mezcla, que ayúdame a esto, ¿verdad? Y lo más pesado de ustedes. Sí, lo más pesado, sí. Ustedes serían de menor rango. Y este, pues desde chiquito me enseñaron eso de trabajar. Y está, está bien verga, porque ese valor del trabajo, siento yo que a lo mejor no entre más chicos lo aprendes mejor, pero sí es importante que lo sepa desde, desde, lo más, vamos a decir que la edad en la que lo aprendiste tú, era una buena edad, güey, porque ya te ponen esa mentalidad de que no le voy a pedir cosas a mis papás que yo sé que están pasadas de lanzar, que a lo mejor te digas, no, pues, este, hay gente a la que sí le tocó, vea, y nos cae a ellos, pero hay gente que a lo mejor en la prepa o a lo mejor antes, güey, que les compraron carro el año, güey, y es como que, pues, o sea, güey, no está fácil ese pedo, güey, como para que lo, si uno que ya está más grande, güey, lo ve bien claro, güey, que un carro el año no lo va a, no, no está sencillo de detener, güey, entonces, a otra gente sí le tocó, güey, pero sí es importante que sepa, güey, lo que, lo, eh, da de cuenta que el, 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 no lo que cuestan las cosas, sino lo que valen las cosas, sino el esfuerzo, la cantidad de horas que te, que te toma comprar esa cosa. Porque si nada más, si nada más se lo regalas así porque sí, o sea. Ya, el vato me cae con madre y déjame le regalo un carro del año. Ándale, no, o sea, siento que ahí lo vas a malcriar, porque no lo vas a ver.